www.rcpc.co, visión noticiosa y la reflexión del día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este análisis, estudio y reflexión del documento que en estos momentos acapara nuestra atención. Mensaje al mundo, el plan A en sus tres fases. Y ya hemos estudiado las dos fases anteriores, hoy vamos a estudiar la fase 3, la última fase de este plan, que es un plan pleyadino para el planeta Tierra. Contactado Enrique Castillo, los pleyadinos le otorgaron esta información y que nosotros estamos estudiando. Veamos qué dice la fase 3. Atención, esta fase, permítame aclarar algo antes de la fase para poder entender la fase. Esta fase 3 del plan, plan que fue otorgado, fue dictado en los 70s. Es decir, el contexto de este mensaje está en los años 70s, hacia adelante. Y dice, esta fase está caracterizada por ayuda directa a muchos hombres para darles instrucción. Recordemos, la primera fase hace ver que hay un plan para transmitir un conocimiento que sirva a la humanidad para gestar una nueva forma de pensamiento que redunde en un avance y desemboque en un mundo mejor con el verdadero amor espiritual. La fase 2, lo que señala es el tema de, en síntesis, lo que en contacto extraterreno se comenzó a entregar, lo que las fuerzas de los países comenzaron a identificar como avistamientos y todo aquello, y los contactos. Y después de los contactos, cómo nosotros tenemos nuestra responsabilidad de difundir eso. Y la fase 3 es esta, y dice, esta fase está caracterizada por ayuda directa a muchos hombres para darles instrucciones. Esta preparación extraña en muchos casos, entraña, perdón, entraña en muchos casos, la evacuación de estas personas de este planeta hacia un lugar especial, en donde se formará e instruirá con una nueva conciencia. Aquí está diciendo que habrá una preparación en que personas serán llevadas a lugares especiales. Recuerdo también del mismo documento, otro evento narrado por Enrique Castillo, en el cual a él se le llevó a un lugar donde habían más personas en el Alto Perú, recibiendo información. Así que esta fase del plan se cumplió también en esa década de los 70s, también puede ser de los 80s. Esta preparación entraña, en muchos casos, la evacuación de estas personas de este planeta hacia un lugar especial en donde se formará e instruirá con una nueva conciencia, para posteriormente dirigir a sus propios hermanos de la Tierra. Estos hombres son los que por sus valores, sus valores y valor en trabajar por el bien del mundo son elegidos para esta gran labor o esta gran obra. Estas desapariciones se dan en vuestro planeta, ya empezaron. O sea, lo que le pasó a Enrique. Enrique tuvo un contacto y no solamente ha sido él, muchos otros seres humanos. Se les llamaba, se les contactaba, se les invitaba a llegar a unos lugares para recibir información y esto afortunadamente, digo afortunadamente porque el mensaje y conocimiento otorgado pues es un impulso espiritual para cada uno de nosotros, mental, para renovar nuestro pensamiento, para derribar creencias limitantes que han sido instauradas aquí en nuestra mente desde hace miles de años por organizaciones de control. Así que este conocimiento ha sido de gran liberación. Con vuestra ayuda, en este despertar, seguramente muchos hombres vislumbrarán este mundo futuro y podrán ser factores importantísimos en esta contienda en que estas dos fuerzas están trenzadas en una lucha por prevalecer. Es decir, las fuerzas de la luz y las fuerzas y poderes de la oscuridad que están aquí. A todas las personas que hayan sido concientizadas en estas fases anteriores, se les darán instrucciones telepáticas frecuentemente, se buscará pues a estas personas diligentemente, en muchos casos se efectuarán contactos personales, habrán proyecciones dimensionales y recibirán ayuda y fortaleza espiritual. En este proceder está la llave o futuro de vuestro planeta. Aquí está mostrando que también se entregarán mensajes telepáticos. Recuerden que, por ejemplo, la lógica de la lógica fue un documento dictado telepáticamente de Enrique Castillo, entre otros. También, por ejemplo, me llama mucho la atención también, dice, recibirán ayuda y fortaleza espiritual. ¿Qué entiendo yo con esto? Hay una importancia de este plan A en sus tres fases diseñado por los pleyadinos en acompañar a quienes por su condición se han dispuesto a ser factores determinantes de un cambio en la conciencia humana. Ellos los conocen. Hay parte del saber que dice nosotros los conocemos. La lógica creo que lo dice. Y estas personas serán ayudadas. Y uno pregunta, ¿pero cómo los ayudan? Resulta que puede llegar un mensaje a nuestra mente o a nuestro corazón a través de la tecnociencia espiritual que puede ser parte de una información, de una idea o de fortaleza espiritual para continuar adelante. Porque, bueno, no es un secreto que hacer esta labor es dura y difícil para nosotros y se necesita fortaleza espiritual. Que ellos podrían estar ayudándonos sin darnos cuenta a que continuemos adelante. Dicen que habrán proyecciones dimensionales. Nos podrán hacer o ver algunos de nosotros las cosas que necesitamos entender. En este proceder está la llave y futuro de vuestro planeta. Así que esta tercera parte del plan se resume en que hay ayuda para quienes en su sana intención quieran, vuelvo y repito, convertirse o son mejor agentes determinantes para despertar la conciencia de la humanidad. Ayuda espiritual, mensajes, ideas. De pronto sentirás en un momento en tu corazón una energía, un conocimiento. Mentalmente tendrás una licidez y puede ser que esto hace parte de lo que te están compartiendo. Ahora, mucho cuidado con esto porque puede entrar el fanatismo. Todavía tenemos rastros de él y a veces queremos sentirnos especiales. Ay, con razón, no, a mí me han contactado. O sea, no se pongan eso ahora porque lo más importante es la labor. Lo más importante es lo que hemos decidido hacer. No se deje tocar por el ego y todas aquellas cosas. Siempre aterrizaditos, todos aterrizados en lo que es más importante. Un mundo mejor. Finaliza el plan A en sus tres fases. Entonces, mensaje al mundo, el plan A en sus tres fases, con lo siguiente. Vuestro hermano Krishnamerk. Este fue el que dictó este mensaje. Krishnamerk. ¿Y quién es él? Científico de la hermandad cósmica solar perteneciente a las Pleiades. De hecho, este mensaje fue dictado no solamente a Enrique Castillo, sino a otras personas. Él las reunió y les dijo, escriban lo que les voy a contar. Y qué buena manera de terminar, porque así entendemos que hay personas, seres universales, que están ocupados de nosotros, no preocupados, ocupados por nosotros, entregándonos, impulsándonos, ayudándonos. Y esto es muy esperanzador, porque nos indica que no estamos solos en esta intención de querer gestar condiciones mejores para nuestra vida y para nuestro planeta Tierra. Ahora, sigamos adelante, porque este plan funciona desde los 70s. Es un mensaje que nos indica que nuestra responsabilidad, como le dice, con vuestra ayuda, con vuestra ayuda, con nosotros, con la labor de nosotros, es que esto se ejecuta. Es como aquella, digamos, parábola o aquella historia en la que una persona está haciendo un trabajo muy arduo y mientras trabaja arduamente pasa a alguien por el lado de él. Cuando esa persona es vista por el pasajero, es ayudada porque lo ve trabajando, porque lo ve esforzándose, porque lo ve sudando en esa labor. Lo más seguro es que ese que va pasando le diga, mira, te voy a echar una manito. Pero si usted está sentado, puede pasar miles de personas al lado y nadie lo va a ayudar porque usted no está haciendo nada. Así que la ayuda viene porque los hombres o algunos hombres se han dispuesto a trabajar, a hacer esta labor de gestar una conciencia nueva, un pensamiento nuevo. Gracias por haber estado con nosotros aquí. Recuerden que pueden darle un me gusta a las reflexiones, hacer suscripción. Ya estamos casi llegando a los 3.000 suscriptores. Ojalá lo hagan para impulsar más el canal y activen la campanilla de notificaciones. Nos vemos mañana. Pasen buen día. A esta hora, escuchas por RCPC. Visión Noticiosa, la otra cara de las noticias. Noticiosa, la otra cara de las noticias.